¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión estamos con... ¡Manu! ¡Que Manu! ¡Yo no estoy! Yo tampoco, mírame, me fui. Pero bueno, Manu, estamos aquí porque vamos a hacer un reto. Bueno, vamos a tratar de pasarnos los niveles de Rainbow Friends. ¿Qué te parece? Bueno, ¿tú crees que serás capaz la última vez que lo hicimos? No te fue muy bien. Bueno, yo la verdad no tengo fe en mí, pero voy a intentárselo porque te cuento que luego intenté hacerlo nuevamente y adivina en qué nivel quedé. ¿En qué nivel quedaste? En el 2. Así que está un poquito difícil. ¿Qué pasó? ¿Tú nunca has visto el final entonces? Bueno, lo vi con ustedes, pero no lo vi, o sea, no lo pasé yo, así que no, no lo he pasado. Y todos los que no habéis visto el final todavía lo vais a ver hoy, para eso, denle 3.000 likes al vídeo de Mora. Ya sabéis chicos, 3.000 likes para más vídeos como estos, para que venga Manu también y nos pasemos Rainbow Friends. Ok. Se acaban de desaparecer los bloquecitos estos, mis bloques cayeron. Tienes que hacer, lo que tienes que hacer es encontrarlos y ponerlos de vuelta. Si quieres te voy explicando un poquito, te voy traduciendo, así que tú no lo lees muy rápidamente. Y así queda un poquito más rápido todo. Bueno, tenemos que encontrar 24 bloques, esto es muy fácil. Nos separamos, ¿verdad? Sí, sí, encontrar acá en el primero. Puedes coger más de uno, ¿verdad? Puedes coger más de uno, puedes coger todo lo que tú quieras, con que después los devuelvas al sitio en el que tenemos que devolverlo y ya está. Ok, perfecto, mira, tengo 2, 3, son 24, son bastantes, ¿no? Sí, no, pero está bien, está bien, yo creo que es una buena cantidad, yo creo que lo podemos hacer rápido. De hecho, tengo la impresión de que en el mundo aparecen muchos más de los que necesitamos agarrar, ¿eh? ¿Seguro? Ok, porque mira, yo tengo 7 ahorita. 7. 7 o 7, tengo 8. Cuidado, si ves al azul, ¿eh? Si ves al azul, vas a tener que ponerte la caja rápido. Eso es lo que tengo miedo, siento que me va a aparecer en cualquier momento. Pero, ¿qué pasa si, tipo, me ve, yo corro y me pongo la caja? Tengo que correr. Mientras que te la pongas, fuera de su vista, no habrá problemas. Ok, fuera de su vista, ok. Tengo, tengo, uy, tengo mucho miedo. Porque, ¿sabes qué? Como estamos solamente los dos, da más miedo porque puede aparecer en cualquier lado. Yo lo acabo de ver ahora mismo, ¿eh? Yo no lo he visto, yo no lo he visto. Yo lo he hecho, estoy por el principio. Ah, mira, estoy en el principio. Uy, se están abriendo como, como más puertas, ¿no? Me parece. Mmm, es que hay muchas puertas abiertas. Sí, 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 sí. Ah, no, sí, me acabo de dar la vuelta por aquí, por aquí. Vale, estoy llegando ya al salón, ¿eh? Para dejar algunos bloques. ¿Cuántos bloques tienes ya tú? Pues mira, tenemos en total 14, nos faltan 10. Va, yo tengo dos más, pero los otros sí no sé dónde. Uy, acabo de escuchar al... Uy, uy, uy. ¡Ay, eras tú! ¡Me asustaste! Me asustaste, horrible. Ok, mira, solamente nos faltan 8. Vale, tengo dos más. Tiene, ok, faltan entonces solamente 6. Uy, uy, ¿por qué me... ¿Por qué me paras? Se asusta. Soy yo, soy yo. ¿Qué te... Estoy tocando las puertas, estoy tocando las puertas. Ya, mira, acá tengo dos más. Ok, solamente nos faltan 4. Uy, acá acabas de pasar. Ok, ya, solo... Ese ya lo agarraste, ¿no? Sí. Ok, entonces nos faltan solamente 3. Con estos 3... Uy, no, aquí no se puede pasar. Ahí no hay, no hay puerta, ahí no hay puerta. Vámonos, vámonos, vámonos. Ok, hay que encontrar 3 bloques. Esos bloques deben estar por aquí, pero es que el lugar es bien... Es un colegio, ¿verdad? Si no me equivoco. ¿Esto es un colegio? Sí, creo que es un colegio y ese es el teatro del colegio. Porque tiene toda la pinta de ser como... O no sé si es un... Ay, 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 ay. Oye, pues nunca lo había pensado, ¿eh? Ay, me asusté. Me asusté. Ay, bueno... Eh, la verdad es que estoy... Estoy diciendo hipótesis, ¿no? No puede ser que no sea un colegio porque... A veces como que sí tiene... No, es como un teatro, ¿no? Sí, es un teatro. Sí, es una especie de... No sé Oye, Manu No sé exactamente lo que es esto ¿Tú has visto en un lado del mapa en donde dice el primer amigo de Blue? ¿Sabes qué le pasó a su primer amigo? ¿Qué le pasó? No, no, te he preguntado si lo sabes Ah, pues si hace lo mismo con todos sus amigos No le fue muy bien Entonces quiere decir que ese amigo de Blue fue el primero en irse ¡Ay, qué viene, qué viene, qué viene! Me acaba de ver, me acaba de ver, me acaba de ver Fíjate que mientras que tú lo distraes yo aprovecho de agarrar los cubitos estos Porque a mí no me aparecían hasta ahorita ¡Perfecto! Tú solo escapó ¿Qué? ¿Qué es? Aquí en la parte de abajo ha habido como si hubiesen animales aquí Me da mucho miedo todo este lugar ¡No, no, no, no! ¡Me veo, me veo, me veo! ¡Me veo, me veo, me veo! Sí, 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 sí ¡Ay, ay, ay, ay! Ok, ok Uf, me escondí, me escondí, me escondí No me ve, no me ve, no me ve ¿No me escondiste? No, sí, 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 lo conseguí, lo conseguí, lo conseguí ¡Uf! ¡Uy, qué miedo! Pensé que aquí terminaba nuestro primer nivel Ok No, bien, 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 bien De momento lo están haciendo genial Ok, ya se fue Se acaba de ir Solamente nos faltan dos cubos, o sea, Manu ¿Dos cubos? Sí, estoy buscando Acabo de volver al principio Oh, oh, me acaba de ver Me acaba de ver No, no, corre, 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 corre Que no es un trape, que no es un trape Ay, 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 ay A ver Ah, mira, ya nos están señalando Dónde están los cubos Sí, 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 sí Uy El juego nos está diciendo Son muy noobs Yo les doy la ventaja Bueno, está bien, está bien Menos mal Vamos, vamos, vamos Pero por dónde se llega, por ahí ¡No! ¡Me veo, me veo, me veo! Manu, Manu Ay, 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 ay Me pongo la caja, me pongo la caja, me pongo la caja No me ve, no me ve, no me ve aquí Ya está ¡Uf! Ay, Dios mío Intenta agarrar los dos cubos que faltan para terminar el primer nivel, Manu Eh, lo estoy quedando Pero qué, acaba de llegar justo a donde estoy yo Sí, es que yo estaba yendo por ahí Y ahí me apareció el monstruo este Además es súper rápido, ¿eh? Sí, 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 sí No, 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 no Está cerca aquí, está cerca donde estoy yo Ay, 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 ay Ay, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy ¡Uf! Los pasos de... Vale, los tengo, los tengo ¿Lo tienes? Perfecto, perfecto Uy, ¿y este lugar? Ok Uy, estoy como en una cueva Uy, lo estoy escuchando, lo estoy escuchando Qué miedo, qué miedo Ok, ya lo tienes, ya lo puedes poner allí Sí, sí, lo voy a colocar, lo voy a colocar Colócalo, colócalo, sí ¡Listo! ¡Uf! Gracias Por suerte Blue no ha pillado mucho No sé exactamente, no me ha... No estoy olvidado de leerlo ¡Ostras, el verde! Uy, ¿y este qué hace? Ahora te lo cuento ¡Jajaja! ¡No! ¡Ay! ¡Se ve todo! Pero no tiene muy buena pinta, ¿eh? No, no, se ve este más terrorífico que el primero ¡Descanse un poco! Lo necesitarás para mañana ¿Y cómo que? ¿Cómo que descanso? ¿Te debes dormir? Ahora que tenemos ahí una especie de noche de descanso Tenemos aquí unos cuantos segundos Tampoco mucho ¿Sabes a qué me recuerda esto? Este lapso así de descanso A Scoot Game A mí, a Phasmophobia Yo no que he jugado a Phasmophobia No lo hagas Porque, mira Empieza en dos segundos En dos segundos Ya viene ¡Ay no! La segunda noche ¡Ay no! Gente, no juegues a Rainbow Friend Después de las tres de la mañana Si te dijese la hora en donde estoy ahorita Parece que Grin se ha despertado Creo que se sabe que estáis ahí No se os preocupéis por él Es ciego ¿Cómo te puede pillar si no te puede ver? Al escucharte Cuidado, eh Entonces ahora tenemos que correr Y tenemos que no hacer ruido ¿Verdad? Hay que quedarse agachado Sin hacer demasiado ruido Volvemos a separarnos de nuevo ¿Vale? Para pillar los 15 Listo Uy, esto me va a dar mucho miedo Entonces tengo que agachar Ok, ya ¡Uf! ¡Adiós! ¡Me acabas de ver! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Tengo mucho cuidado Tengo mucho cuidado Uy, ahora tenemos el verde Tengo mucho miedo Uy, estoy en unos baños Aquí, aquí En unos baños ¿Cuántos tienes ya por ahorita? ¿Cuántos de esta comida? Sí que está como He aparecido Ya me ha venido Me han venido los dos juntos Yo tengo Yo ya tengo cinco Yo ya tengo cinco Pongo la comida ahí Yo tengo uno Ok, ok Ya solamente nos faltan diez Tengo mucho miedo De que me aparezca Alguno de ellos Y no sepa qué hacer Y aquí termina Yo tengo al verde justo al lado De que no puedo salir Estoy atrapadísimo Ok, pero te has puesto la caja Y te has puesto de... Despacito, ¿no? Aquí es la caja ahora mismo, sí Ok Yo tengo mucho miedo ¿Dónde tengo que...? ¡No, no, no! ¡El sol, el sol! ¡Ay, ay, ay! Me veo, me veo, me veo, me veo, me veo Corro, 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 corro ¡Ay, tengo miedo de que se me aparezca el verde ahorita! ¡Ay, ay, ay, ay! Ya está Tengo más comida Tengo... Tengo tres comidas más Estoy yendo aquí en el... Al teatro Vamos al teatro Vamos al teatro Ya está... No me he encontrado hasta ahorita con el verde, ¿ah? ¿Tú sí te has encontrado con él? Sí, sí Es que el verde estaba en el principio durante todo el rato Porque sabía que yo estaba ahí Y me ha dejado atrapadísimo Pero no me ha pillado, no me ha pillado Escucho un ruido Y no sé si es el verde ¡Oh, es una rata! ¡Dá, mira! Justo ¿Escuchas el mismo ruido que yo? El verde tiene que estar aquí abajo Si tú no te has encontrado, ¿qué está aquí? Y aquí es donde yo no he mirado todavía ¡Ay, no! Bajo contigo ¡Oh, se escucha, se escucha, se escucha! ¡Ay, no, no, no! ¡Me pongo esto! ¡Escucha! Pero ese es el azul, ese es el azul Creo que no está aquí, está arriba probablemente Está arriba, sí, 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 sí Cuidado, como va que la escalera no lo encontramos, ¿eh? Bueno, me quedo quieta No me ve Si me quedo quieta no me ve Sí, sí, está acá abajo Está abajo, sí, sí, va a abrir la puerta ¡Ay, no, 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 no Está cerquísima, está cerquísima ¡Manu, tengo mucho miedo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos! ¡Tengo mucho miedo! ¡Ay, tengo el verde aquí, tengo el verde aquí, tengo el verde aquí! ¡Manu, Manu, Manu! ¡Quédate quieta, quédate aquí y no te muevas! ¡Quédate aquí y no te muevas! ¡Me quedé quieta, me quedé quieta! ¡Uf! ¡Uy, uy, uy! Creo que te escucho a ti Creo que está escuchándote a ti, ¿ah? ¡Ay, no tengo! ¡Que venga, que venga! Lo tengo al frente mío, es como que no sabe si estoy aquí o no estoy aquí ¡Ay, no quiere irse, no quiere irse, Manu! ¡Venga, va, tenemos 8 de 15! Ok, pero yo no puedo moverme, Manu Tengo el verde aquí, literalmente, no se quiere ir de aquí ¿Por qué no se quiere ir? ¡No se quiere ir! ¡Sigue aquí! Está haciendo el mismo movimiento una y otra vez Y se mantiene mucho tiempo en el mismo sitio Sí, 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 sigue en el mismo sitio Tengo el azul Ok Yo no puedo moverme de aquí Porque si yo me muevo, el verde me ataca Y acaba conmigo ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Me atrapó, pero no hice ruido! ¡Manu! ¡Qué! ¡No! ¡Manu! Corta, corta, vamos a...